Hola que tal amigos el buen fin ha llegado a Amazon y te voy a estar enseñando una página que tiene excelentes ofertas, descuentos, cupones que tu puedes aprovechar para que lo puedas aplicar a este buen fin y te puedas ahorrar bastante dinero así que sin más preámbulo comenzamos Y bueno amigos aquí estamos en la página geniocupones.com por ahí vas a tener el enlace en el comentario fijado en la descripción de este video y aquí puedes ver muchísimas ofertas que hay hoy en día por el buen fin que tu puedes aprovechar Como puedes ver acá está alimentos, vinos y licores, cuidado personal, belleza, bebés, herramientas, deportes, mascotas, muebles y jardín, cocina, hogar, videojuegos Supongamos que tu quieres seleccionar ofertas que hay por el buen fin para videojuegos simplemente le das clic donde dice ver productos y te va a estar mandando a todas las ofertas Como puedes ver aquí en color rojo ya te pone que puedes ahorrar un 8% y así tu vas a ir viendo todas las ofertas que hay por el buen fin Acá como puedes ver igual está electrónica y televisiones, cámaras, celulares y accesorios, computadoras, laptops de la marca Apple, MSI, laptops de la marca Asus, Huawei, Acer Créeme que hay muchísimos cupones amigos que tu puedes aprovechar muchas ofertas recuerda que simplemente le vas a dar clic en el botón de color amarillo que dice ver productos Para que ya te pueda mandar a las mejores ofertas que tu puedes aprovechar este buen fin Créeme que te vas a ahorrar bastante dinero espero que realmente puedas aprovechar esta página y estas promociones que hay por el buen fin aquí en Amazon Recuerda que por ahí vas a tener el enlace en el comentario fijado y descripción de este video Nos vemos en el próximo video